estoy realizando un trabajo reversible ese trabajo es para revertir una brujería una magia negra que le han hecho una persona y que con esa la quieren destruir la monita está aquí adentro esa monita está conjurada y ritualizada con el nombre de la persona que vamos a curar aquí están las cuatro veladoras como se va a regresar porque así lo quiero, así lo pido y así lo espero aquí está el listón con que medimos les voy a explicar un poquito este ritual este ritual primero se acuesta la persona se anudan dos listones, uno negro y uno rojo y se va a medir la persona del tamaño que es la persona es del tamaño que será su ataúd y de esa manera yo le voy a regresar a la persona el mal para que atando y anudando estos listones se le regrese la brujería en la medición así se usaba antes, las abuelitas medían a las personas para curarlas bueno yo también las mido, lo pongo en velación y luego ese listón lo voy a dejar al panteón, a una cruz ya me di a la persona para que todo el mal de esa persona se le regrese en nombre de la santísima muerte reversible aquí la tengo, aquí está mi niña reversible que unos malos me la quebraron pero así les fue a los culeros bueno este es el trabajo reversible aquí tengo otro trabajo que estoy haciendo para curar a una persona que también lo tienen mal dañada con brujería acá tengo unos monos de liberación no es de la liberación el cantante no estos monos que están hechos con huesos es hueso de pollo sirve para quitar todo tipo de brujería sirve de protección contra toda negatividad todo lo malo y acá tengo trabajos de amor aquí está un dominio vamos a amarrar a la persona espíritu cuerpo y alma y acá tengo los huevos de dominio los huevos que van a velar a la persona dominarla en espíritu cuerpo y alma aquí están y me encantan estos trabajos yo soy la cuerva del roble y estos son mis trabajos que hice el día de hoy si aquí están bellísimos mi reversible que me encantó todos los trabajos miren y tengo más que voy a hacer pero pues ahorita ya quiero descansar un ratito porque es mucho la energía que me gasto allá está mi padre lucifer aquí está mi santísima muerte y aquí está bueno pues yo soy la cuerva del roble y estos son los trabajos que yo realizo yo soy la cuerva del roble